Hmm, veamos, parece que me llegó un correo. A ver, de acuerdo, las normas de YouTube, su cuenta ha sido cerrada. ¿Qué? No, 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 por favor, por favor, no me quiero ir, señor YouTube. Nooooo. Ay, 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 ¿dónde estoy? Mi cabeza me da vueltas. Ok, creo que este no es mi canal. Estás en un lugar del que nunca podrás salir, uajajajaja. Bienvenido al espacio entre las dimensiones del universo y uajajajaja.